Buenos días, es bastante pronto hoy, no sé si estaremos todos despiertos, pero bueno, tengo que despertaros yo, así que intentaré hacerlo un poco ameno. Bueno, mi ponencia de esta mañana es sobre WifiNet, que es una red abierta, seguramente será la más grande del mundo en estos momentos, o estará, yo creo que si no es, estará a punto de serlo. Y voy a presentar cómo es la red, cómo se vertebra y cómo hace Microtik, el papel que juega nuestra marca favorita dentro de la red. Bueno, la primera imagen es una zona de enlaces, del mapa de coberturas. ¿Qué beneficios tenemos en las redes libres o redes abiertas versus las redes propietarias? Básicamente, tenemos una reducción de los costes bastante importante, dado que hay una compartición de recursos finitos, como en este caso es el espectro radioeléctrico, dado que si somos varios operadores trabajando en una zona, cada uno querrá poner sus antenas, sus enlaces, en lo cual al final iremos al sistema de la mierda más gorda, porque si no, no podemos trabajar, a gastarnos mucho dinero para poder emitir a nuestros clientes, tanto en equipos clientes como en equipos de torre. Si compartimos infraestructura, solamente con una inversión de un equipo bueno podemos operar todos, entonces los costes se reducen. Evidentemente, tenemos un aumento de calidad en velocidad, porque hay menos recursos compitiendo por el espectro. Hay menos ruido, mejoramos la velocidad y evidentemente mejoramos en resultados. Esto nos confiere una libertad de uso que no tenemos frente a otro tipo de redes propietarias. Aquí hay algo en inglés, porque la diapositiva estaba en inglés cuando se presentó en Europa y las fotos no podían traducirla. Entonces, según Alcalá Lucen, las capas de acceso a la red son aquellas de allá. El gráfico A es lo que propone Europa, que tendría que ser un acceso a la red, con una capa física compartida y en el último nivel, que serían los servicios al cliente, pues cada uno con su servicio, pero sobre una capa compartida. El resto de capas, hasta llegar a Giphy, son las desvirtuaciones que hacen los operadores. Telefónica estaría en este, seguramente en el G, todo es mío. Y, como podéis comprobar, la arquitectura de Giphy es lo que quiere Europa. Eso hace que Europa apoye este tipo de redes y, evidentemente, ofrece muchas más ayudas al desarrollo que a una red propietaria. Entonces, como hemos dicho, ¿qué es Giphynet? Giphynet es una red abierta, libre y neutral. Se forma en base a la interconexión del tramo de red que cada uno de nosotros aporta como participante. Los participantes pueden ser personas físicas, personas jurídicas, como ayuntamientos, empresas, diputaciones. Cada uno puede participar como quiere, aportando sus tramos de red. Y eso hace que la red crezca. Es libre porque no hay un propietario que imponga restricciones en cuanto al uso y al desarrollo de la red. O los contenidos. Y es neutral porque es independiente de los contenidos. Entonces, la red no va a imponer que, yo qué sé, yo soy del Madrid y hay un cliente que pasa por mi tramo y es del Barça, tío. Y aquí, cuando hay partido de Champions, tú no tienes caudal. ¿Qué digo? Entonces, ese tipo de cosas están perseguidas y no están permitidas. Entonces, todo eso se basa en una especie de acuerdo que cada uno cuando participa, digamos que de cierta manera lo firma, lo reconoce de interconexión. Los principales pilares son que eres libre de utilizar la red cuando tú quieras. Eres libre de conocer la red, cómo está generada. O sea, puedes entrar a todos los nodos y obtener todas las configuraciones que existen. Hay un usuario invitado, entras y las puedes leer. Bueno, a todos no, evidentemente. Los nodos sensibles del punto neutro de intercambio con los carries, pues evidentemente ese no tiene acceso a nadie. Sería un desastre que hubiera acceso a la gente. Puedes incorporar los servicios que tú quieras a la red y como quieras y eres libre de incorporarte a la red siempre que quieras. No hay una obligación ni nada, pues básicamente es eso, una red social, en cierta manera. Entonces, ¿qué no es GIFINET? GIFINET no es una iniciativa comercial, no es una red de aficionados, aunque empezó siendo más o menos una cosa de frikis, no es así. Tiene un uso profesional, hay gente trabajando en ella y ganándose el dinero. En este momento es la más grande del mundo según sus características. No es un proveedor de servicios de internet, no es un ISP, sí que hay ISPs operando sobre ella y no es un sistema de pago, no es una pasarela para que tú te conectes y te ofrezcan ahí un producto. No, no, tú eres mi franquicia y yo aquí te voy a cobrar todos los meses. No, eso no es así. Tampoco es una asociación, ni empresa, ni comunidad, ni ayuntamiento, ni nada de eso. Evidentemente es un conjunto porque es una red libre que todo el mundo se puede unir y cada uno aporta su tramo de red. Y existe una fundación que se fundó para tal caso que le da soporte y continuidad al proyecto. No representa ningún organismo oficial, evidentemente, y no exige nada a nadie. Pues cada uno aporta lo que quiere y si no hay ningún tipo de obligación. Eso es cierto hasta tal punto, si eres operador y ganas dinero, pues evidentemente tienes unas obligaciones que un usuario normal no tiene, evidentemente. ¿Cómo nace? Nace en el 2004. Hay un trabajador de una multinacional de base de datos que le gustaría trabajar desde su casa en una granja en medio de la Cataluña profunda. Y pues evidentemente le pide, cuando se pone en moda internet, le pide interconexión al teléfono. El teléfono dice que a tu granja yo tres kilómetros de cable no tiro. Vamos, solo estás tú allí y no tiro. Entonces, bueno, pues, ¿qué hago? Entonces, uno viaja a Estados Unidos, ve a unos tepelín, los coge, se los trae aquí y mira a su hermano que tal, que viene en el pueblo, hace un enlace y conecta su granja con el pueblo. El resto de granjeros queda alrededor y dice, ¡Ostras, este tío tiene internet, yo también quiero! Entonces, a partir de aquí es cuando nace la red en sí. Los granjeros dijeron que sí porque evidentemente las granjas, son granjas de vacas allá y como todos sabéis, las granjas son un mini-CPD. Está todo informatizado y necesitan internet sí o sí. Entonces, pues, de no tener nada a tener internet, pues, aquello fue para ellos, vamos, un avance tremendo. ¿Vale? En el 2007 les dan un premio nacional en Cataluña de Telecomunicaciones, ese, y se crea la fundación para poder recibir el premio. ¿Vale? Entonces, se crea ya, se funda y desde entonces es la que está, digamos, pues, velando y representando a la red en Europa y donde hace falta. ¿Vale? Es una organización sin el modo de lucro, es decir, no saca dinero a final de año, no tiene un beneficio, las cuentas son públicas, como todas las cuentas que hay en la red, se pueden consultar y se pueden comprobar todos los datos que hay. ¿Vale? Evidentemente, su objetivo principal es velar porque la red no se desvirtúe, que todo se sigue igual. ¿Vale? Como decía antes, pues, recibe el premio en ese año. ¿Vale? En el 2009, dicen, bueno, va, está de moda la fibra, vamos a enlazar mi granja, dos kilómetros de fibra hasta donde pasa, va, ya lo engancharemos. Entonces, tiran fibra. A partir de ese momento, digo, no, ostras, esto ya parece que va a ir en serio. Entonces, entran en el punto neutro, en el Catnix, en Barcelona. Tienen sus problemas, los operadores gordos les intentan bloquear, pero, bueno, al final consiguen entrar y desde entonces, pues, hay presencia, tenemos internet conexión directa a la red. Hasta entonces, digamos que era una internet paralela, porque el enlace era a través de ADSL, si no era directo, y ahora, digamos que forma partida de internet. ¿De acuerdo? Entonces, ellos hacen el primer despliegue de fibra, que es FTTF, fibra hasta la granja. ¿Vale? En ese momento era, pues, ellos tiran hasta la granja. ¿Vale? ¿Y cómo es hoy en día? Pues, hay más de 40.000 kilómetros de enlace hechos. La mayoría son aéreos y hay bastante fibra. Hay más de 30.000 nodos activos en la red, entrenados de clientes y torres de cobertura. Unos 12.000 usuarios que utilizan la red activamente. Entre clientes de operadores y usuarios de proxys gratuitos y hotspots, hay unos 12.000 usuarios diarios. Y hoy en día hay 18 operadores comerciales solicitando servicios sobre fibra y inalámbrico. ¿Vale? Participa en proyectos europeos, es miembro de varios organismos, europeos y nacionales. ¿Vale? ¿Y cuál es la clave del éxito? Pues, evidentemente, una de ellas es no caer en el lado oscuro de este tipo de redes. Hay una cita de una persona bastante famosa, pero nunca la recuerdo, no estoy pensando y no me cae, que evidentemente explica el problema este, ¿no? De este tipo de redes, al final, se mueren porque hay gente que quiere ser protagonista o empiezan a desvirtuarla por el aspecto comercial de la red y al final, pues, este tipo de redes desaparecen. ¿Vale? En este caso, va bien, no hay problema de ese tipo y es la única, lleva tantos años y tan grande, ¿no? Entonces, el otro clave del éxito es la web de Giphy, .net, que es esta, que la red proporciona, digamos, lo que sería el acceso de configuración de todos los nodos. Te da las IPs, te da la configuración automáticamente de tu tipo de dispositivo que conectas, te la bajas, se la subes y a trabajar, evidentemente, sobre todo, la configuración de los microtik. Las otras marcas que se han utilizado, pues, no hay tanta cobertura, pero microtik, si colocas un equipo de microtik identificado allí, con el tipo de modelo, haces los enlaces a los otros nodos de cobertura o otros, si quieres hacer tú también una torre a las otras torres, te da las IPs, le das al botón, bajas la configuración en ASCII, se la pegas a tu microtik, lo enchufas y va a funcionar. Evidentemente, eso ha hecho que el despliegue sea muy rápido, pero cualquier persona sin conocimientos avanzados sobre redes, pues, es capaz de configurar desde un cliente hasta uno de cobertura, ¿vale? Ofrece también muchos tutoriales, el estado de la red, ver los enlaces, el tráfico que pasa, bueno, digamos, que de esta manera, la gestión básica de la red la tienes cubierta por ahí, ¿vale? Esto es la gráfica única que tienen ellos, obviamente, son catalanes, pues, los datos son catalanes, la mayor red nació allí, pues, está allí. Lo que está enmarcado es la comarca donde nació la red, que hace 10 años estaba en número 31 de penetración de internet en Cataluña y ahora, pues, está en la media europea, ¿vale? Es la que más conexiones de banda ancha y de internet tienes y la que menos ADSL tiene tirada y menos cobertura de los operadores grandes tiene. Entonces, pues, claro, evidentemente se ve ahí la utilización de Ifinet en toda la comarca, ¿vale? El mapa actual de España, pues, sería este. Estas rayas que veis aquí, que salen ahí disparadas, pues, puede ser o que alguien haya puesto su nodo mal, porque a veces se colocan de la zona y tira la raya, o algún enlace que hayan hecho puntual a algún otro sitio, ¿vale? Evidentemente, el grueso, como veis, está en Cataluña. En el Levante, donde yo soy, también hay bastante despliegue, ¿vale? Eso sería más ampliado a Cataluña. Eso sería el Levante y esto, pues, sería una de las poblaciones con 430 clientes trabajando sobre la red. Todos accediendo. Solo esta mapa lo ofrece la red, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues, tiene reconocimientos. Esto sería un pequeño compendio de las noticias que han aparecido, pues, noticias en medios ingleses de repercusión en temas de redes, ¿vale? También hay, cuando le dio el premio, pues, la TV3 les entrevistó, etcétera, etcétera. El Ramón Roca, que es el que, en cierta manera, tuvo la idea, tiene multitud de entrevistas, tracados por tres en Europa, en simposios que hacen, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la red, ¿cómo se vertebra en sí? La red se basa en supernos, que serán las torres de cobertura y de enlace y los nodos de los clientes, ¿vale? Evidentemente, un superno, pues, como he dicho antes, es una torre de cobertura para clientes o para enlazar diferentes otros tramos de red, ¿vale? Y los nodos clientes, pues, son instalaciones de CP normal y corriente, ¿vale? ¿Qué papel juega MikroTik en la red? Pues, como toda la red es libre, es cuando nació dos TP-Links o DDV-RT reflaseado, ¿vale? Pues, entonces, tiene un componente friki-lan en algunas zonas importante, en otras no tanto. Entonces, pues, bastante... Hay algunas zonas con firmas a medida todavía trabajando, hay experimentos de protocolos de rutamiento, participa en proyectos europeos de cloud, de computación distribuida, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, desde hace bastante tiempo, cuando se empezó a conocer MikroTik, pues, todos los supernodos, las torres, utilizan un MikroTik como router de backbone como mínimo, ¿vale? En los CPs, los operadores comerciales también utilizan un MikroTik para, evidentemente, tener mejor sus servicios, ¿vale? Y en el punto neutro, pues, utiliza routeros sobre X86 desde el primer día que se empezó. Estuvieron ahí intentándoles comerles la olla para Cisco, pero al final se fueron al lado bueno y con el X86 empezaron a trabajar, ¿vale? Pues, en el principio se ha utilizado la R4-3, la R600 y la R800 con antenas pasivas de otros fabricantes, ¿vale? Cuando todavía se fabricaba así la red. Al evolucionar, pues, MikroTik y hacer soluciones más integradas empezó a gastarse ese tipo de soluciones con antenas emisoras integradas, ¿vale? Utilizando estos routers como router de backbone, porque antes utilizaban también estos. Como podéis ver, hay 450, 350, en torres de cobertura, en zonas con poco tránsito, ¿vale? Está funcionando perfectamente, no hay problema. Cuando se exige más tránsito porque hay más gente trabajando, vendiendo, pues, se amplía el router de cobertura. O sea, se hace un crecimiento escalonado, ¿vale? Como los gastos son compartidos entre todos, todo el mundo que trabaja ahí, todo el mundo que vende comparte gastos, pues, entonces, como he dicho antes, en la realidad positiva, los costes son menores y pasar de una 450 a un CCR de 36 cores, pues, el gasto es mínimo. La inversión es bastante reducida, ¿vale? Se utiliza el router de enero y con toda la red. Cada zona decide cómo quiere trabajar, pues, OSPF o VGP. El levante gasta OSPF. En Cataluña hay zonas OSPF y VGP. Depende de cuándo se fundaron la zona, pues, de una manera, ¿vale? Y, pues, eso, en las zonas con poco tráfico, un 750, tiene unas 850 rutas de OSPF en la tabla de rutas. Y, pues, mueve unos 20 megas, una cosa así, de tráfico sostenido. No hay más necesidades, pues, funciona bien. ¿Vale? En el punto neutro de presencia, se empezó en el 2011, se puso un Opteron Dual Core, una maravilla de la época, un rayo, ¿vale? Fue bien hasta que se lanzaron unos 300 megabits de bajada, entonces, ahí, empezó a tener ya bastante tráfico, empezó a aparecer los paquetes y el tráfico, pues, amorraba la máquina, los ataques, y aquello, pues, empezó a coger volumen y empezó a fallar, ¿vale? En el 2011 se cambió a un Dell R210 con Intel Xeon, tarjetas I386, 8 gigas. Se empezó a gastar Multicui gracias a la tarjeta Intel y el Xeon, ¿vale? Se llega a los 2 gigabits de bajada y la CPU, pues, al 40. Estaba bastante ya saturada, ¿no? Todo esto sobre, evidentemente, routeros de PC, ¿vale? En el 2014 se monta la conexión que hay ahora actualmente en la red, se montan los switches con puestos de 2 gigas destacados, se contratan 10 gigas en ETT y al final del año se movían 2,4 gigabits BPS, ¿de acuerdo? En el 2015 se pasa la conexión con el Candice a 2 gigas, que hasta donde estaban en 1 giga, se alcanzan los 3 gigabits, en diciembre, en marzo se sigue subiendo el tráfico, ¿vale? En el 2016, pues, hay nuevos switches, todos los carres pasan a 10 gigas y empiezan los problemas de RAM del router OS, que empezaban a llegar a los 2 megas y aquello, cada 2 puertas se veía hacer un reset hasta la máquina porque se moría gestionando todas las rutas, ¿vale? En agosto del 2016 se pone en marcha el router OSCHR tras una serie de, bueno, de configuraciones y problemas de inicio, ¿vale? Evidentemente, mejora o igual a la acumulación de un router OSX sobre OSX86, el problema de RAM desaparece directamente y, vamos, este mes hemos llegado ya a los 5GB de transferencia, ¿vale? El equipo actual son dos DLR600 con 8 cores 16 Threads, 8 gigas de DR4, esta corre sobre una Debian 8 con Kemo y Litvirt, bajados, compilados, tuneados, exprimidos para que haya el máximo rendimiento y solo corre el CHR en la máquina. Hay dos, una de backup, ¿vale? Así que la principal se levanta la otra, los switches están destacados, cada carrier entra en un switch y cae un carrier entre el otro carrier por el otro, todos los peers con los operadores están todos duplicados, bueno, hay redundancia en el acceso. Actualmente, pues manejan BGP 312 filtros de rutas, hay dos instancias, 112 peers, dos IPv6 full rotate y dos de Internet IPv4 y 47 IPv6 a otros ISPs, ¿vale? Rutas hay de IPv4, gestionar 1.275.000 y pico prefijos, el IPv6 78.000, el router se encarga de decidir qué ruta utiliza en cada momento, ¿vale? Entonces, el pico máximo que he tenido de tráfico agrado ha sido 5 gigabits y la RAM, pues hay 3 gigas y la CPU está al 25, o sea que la máquina esta aguanta bastante, ¿vale? Y los retos futuros, pues evidentemente hasta donde queramos llegar. El reto más inmediato que lo que siempre persigue la red es poder tirar fibra a donde los operadores no quieren llegar, Europa ofrece ayudas para redes como Wi-Fi Net para poder hacer despliegues de fibra porque confían en ese tipo de proyectos, evidentemente tienes que demostrarles que el proyecto es viable y ellos ofrecen ayudas, entonces el reto inmediato es tirar fibra a lo máximo que se pueda a donde no quieren llegar los otros para ofrecer internet a la gente que en este momento no tiene, ¿vale? Lo he hecho muy rápido como se ha empezado tarde, por si alguien quiere hacer una pregunta, eso es todo. ¿Alguna pregunta tenéis? La salida de internet que la gestiona? Pues la salida de internet la gestiona la fundación, ¿vale? Hay un trabajador dedicado exclusivamente a la gestión del acceso a internet y que el servicio no se caiga. Hay listas, los operadores también participan, pero la gestión físicamente y lógicamente la hace una persona. Tiene un par de apoyo por si él se pone enfermo o algo o tiene otras cosas, pero la gestión la hace esta persona, sí. Vale, y la, por otra manera, la, el espíritu así llamado de la red es inapertible, sí, sí, por esa razón es el dinero, ¿verdad? Has comentado que hay los que he hecho los que se educan de esta red. Correcto, sí. Vale, ¿entonces van contra el principio de la misma? No, no. La red es abierta, o sea, la red, el principio de la red es que es una red abierta, libre, y todo el mundo puede conectarse y tú puedes poner los contenidos que quieras, o sea, que una persona haga negocios sobre la red es una de las necesidades de la red, o sea, es uno de los fundamentos. Tú puedes utilizar para lo que tú quieras, si quieres compartir tu fibra de tu casa a tu residencia de verano, pues puedes utilizarlo sin problemas, nadie te va a decir que no lo hagas. Pues evidentemente hay gente que ha visto que hay gente que necesita internet y no tiene, pues digo, pues hago ISP y en vez de montar mi red privativa, pues utilizo la red de Gifinet. Es un uso lícito perfectamente, claro, evidentemente, este operado como se lucra, pues evidentemente él paga los gastos que utiliza de la red, claro, utiliza un uso, digamos, intensivo de la red con sus clientes, pues él, pues si hay averías en la zona, pues él paga su parte correspondiente de la avería. Si hay que cambiar un router, pues evidentemente al operador es el primero que le interesa que la red esté sana y si hay un router que se ha quedado pequeño, pues el primero que propondrá cambiarlo será él, realizará el cambio del router. Si está él solo, pues evidentemente, pues como si te comes tú el dinero de la ampliación, pero si hay tres operadores, por ejemplo, se reparte en función del tránsito que has generado tú en ese mes, en la red. En el supuesto que hay tres operadores, el operador que cambia en el router reporta un gasto de la fundación. Exactamente, exactamente, como si fuera cuando vas a cenar que dices, bueno, ha costado 100, yo he comprado las patatas, yo he comprado la bebeda y tal, pues mira, tú me das y yo te doy y la fundación reparte gastos y emite facturas o lo que haga falta y ya está. Entonces, entre todos, se publican las tablas y voy a enseñarlos, pero bueno, no me he quedado en mi portátil, me he dejado el adaptador, después lo traeré. Los gastos son publicados, tú ves el tráfico que has hecho, entras en el NOC, ves tus consumos, todos los operadores, lo ves todo, ves los gastos, los costes. Si no reportas el gasto de que has hecho ese mes, no te lo pagan, ¿vale? Tienes un tiempo, pues al mes siguiente puedes hacerlo. ya lo pierdes, si no estaría todo el mundo poniendo gastos y se suman y ves tú las, evidentemente, la hoja Excel de reparto es pública, tú la ves en cualquier momento, solo la publica el administrativo, tú la puedes consultar y comprobar los datos y tienes algún problema o ves que algo está mal, pues lo comunicas y lo solucionas y ya está. ¿Quién paga la derecha de estar dedicado a ser un índice con el programa o un índice? Empezó pagando la fundación de su bolsillo, los patronos de los tres o cuatro de la fundación de su bolsillo se rascaban todos los meses y ponían el dinerillo. Ahora que hay operadores, pues se distribuye el gasto entre todos. Cada operador en función del tráfico que genera en internet y el tráfico interno, porque evidentemente del punto neutro se empezó saliendo con enlaces de aire, de wifi, pero ahora se sale con fibra directamente, con enlaces de una red que hay allí de la comunidad que se llama Choc, pues salen. Entonces, para esos enlaces tienen un coste. Esa salida también se distribuye entre todos los operadores, la gaste o no la gaste, porque es una red de infraestructura de común. De un momento dado puedo gastarla. Evidentemente, ahí sí que la distribuyen todos porque es el punto neutro, pero yo estoy en mi zona de trabajo, yo tengo mi comarca, digamos, y yo, pues en mi área de influencia comparto los gastos de esa área de influencia, pero me van a pasar a la área de influencia de Galicia, porque yo en Galicia no tengo nada que hacer. Y la última duda, como comentas, que trabajas mucho, con la coberta, ¿trabajáis con algún operador a modo de solicitar transporte? Por eso me he comentado si alguien que vive en Galicia solicitáis a un modo operador sí que se suele solicitar, se embarajan las posibilidades. Pues hay grandes que nunca quieren decirte nada, te bloquean hasta que pueden ir más, pero bueno, las fundaciones son muy luchadores y persisten, insisten y al final consiguen precios y si sale o acceden a donde otros no acceden y al final, pues evidentemente, si es viable, a ver si es un coste disparado para tú solo irte hasta allá, casi te comienes a más, métete una, bueno, a que no escuche nadie de los que venden internet, te metes una fibra de 300-300 residencial y haces un túnel y que te baja el caudal, te baja a 200 megas, pues tienes 200 megas con un túnel contra el punto neutro y ya está. Y te dan un rango de IPv4, un rango de IPv6 y ya está. Yo no soy operador, pero tengo mi router allí colocado en el punto neutro, comparto gastos como todos y tengo mi rango de IPv6 y pongo mis servicios allí en estos momentos, o sea que el armario, pues, se puede utilizar para cualquier cosa. ¿Vale? ¿Y sus usuarios se registran de algún modo? Sí. ¿No tienes internet del hotel? En la página web se registran los puntos físicos. ¿Vale? Entonces, tienes que darte alta con un usuario y contraseña y te registras. Evidentemente, cuando un operador vende servicios, pues lo hace él. El usuario sería que cada usuario se registrará, pero evidentemente es más cómodo que lo haga la persona. Entonces, ahí se generan. Si utilizas un proxy de acceso gratuito, básico, que lo ofrece una institución o algo, pues entonces, ahí también hay una modalidad que son federados, que es decir, que registrándote en la web con tu usuario y tu contraseña y una vez te aprueban el usuario porque se verifica que el nodo está activo, que lo tienes montado, que no lo estás engañando a la red, lo verifica siempre algún administrador que está por la zona y ve la instalación, ve que el nodo está operando, que está configurado, que hace gráficas. Entonces, en ese momento puedes utilizar tu usuario en cualquier proxy gratuito que hay en cualquier punto de la red. ¿Vale? Pues con tu usuario, si lo das de alta en Madrid y lo federas, puedes irte a Levante y utilizar los servicios gratuitos o irte a Cataluña y gastarlo por toda Cataluña. ¿Vale? ¿Se controla de alguna forma el uso o el abuso de la red? Sí. Sí que se controla. La fundación saca gráficas de los usos y de los accesos de todo y evidentemente, pues, si alguien está abusando o hace un uso no debido, evidentemente, la red no pone limitaciones, a que tú gastes, yo qué sé, 50 megas de ancho de banda de un enlace wifi, no dice nada, evidentemente, pero si eso impide que otras personas puedan trabajar, pues entonces se te van a decir oye, contrólate un poco, no transfieres tanto, limita un poco a tus usuarios, no le des, hay operadores que dicen, bueno, yo te ofrezco tanto precio y lo que saques. Porque, bueno, hay operadores comerciales y también asociaciones que ofrecen servicios sobre la red, asociaciones sin el modo de lucro. Pues la asociación de música de no sé dónde, pues tiene internet y a sus socios, como es lícito, pues les da internet con la cuota de socio. Entonces, tienen ellos un acceso a internet allí, registrados los usuarios y contraseñas. Evidentemente, se los da a los socios, tienen una ficha de inscripción con los datos, dónde está ubicado, qué IP tiene el cliente, para poder localizarse, si la Guardia Civil un día decide hacer una visita a ese acceso a internet y, evidentemente, pues les da. Estos, pues tienen a lo mejor una DSL, un acceso tal y ellos, pues no controlan mucho el acceso. O sea, si un cliente gasta 10 megas o gasta 3, pues tampoco tienen mucho interés en tenerlo limitado. Eso sí, los operadores comerciales, en la web están los puntos de los clientes. En algunos sitios que ha habido conflictos porque hay malas praxis, pues entonces aún no se están, muy críticos, están desplazados, no están físicamente en el sitio porque tú veis dónde está ubicado el cliente. Mira, este tiene un nodo aquí, voy a quitárselo. O tiene tal, o un operador que a veces pasa de operador privativo que va allí y dice, voy a montar la 1 para joder, perdón, por la expresión, para fastidiar un poco a esta gente, solo para hacerla en los ejercicios que están. Entonces esos, pues su usuario físico, su usuario no está registrado y está el nodo y ellos, pues evidentemente, no publican sus usuarios en la red. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Para los que, en fin, no sabemos mucho de esto y queremos que nos ayuden, ¿hay alguna empresa que dé soporte para cómo montar un supernodo, te dé información y te apoya un poco? Sí. Hay muchos tutoriales en la web, hay listas, estoy yo, claro, voy a vender muy poquito, ¿no? Yo también te puedo dar soporte, te puedo ayudar. Si preguntas en las listas, todo el mundo te ayuda, te da la información que necesitas empezar, cómo tienes que hacerlo, seguro que alguien va a verte algún día por allí, se pasa por donde estás y te hace una visita y va contigo a los sitios y, ¿vale? La gente, hay gente muy activa, hay mucho voluntario, aparte de los operadores comerciales, hay mucho voluntario, pues que le gusta el proyecto y dedica su tiempo libre al proyecto, en vez de ya sea pintar o hacer yoga, pues se dedica a la red, ¿no? Entonces, pues, siempre hay uno y me dicen, ah, mira, estás por allí, voy a pensar en medio de visita donde estás tú, va, pues me acercaré ahí, lo comento, montamos una charla, tal, si hay más gente interesada, traigo ahí unos equipos, hacemos un despliegue, ¿vale? Siempre hay gente que te ayuda. Eso es... Eso es así. ¿Alguna más? ¿Pregunta más? ¿Vale? Esta es la página principal y buscaremos aquí una, por ejemplo, generamos mi provincia para que cargue un poco la página y ver lo de los usuarios, ¿vale? Esta es lo que ofrece la red en sí, es difícil con un con un bicho de estos en la mano gestionar el ratón. Estas son las poblaciones, ¿vale? Los nodos que hay aquí en estos momentos, esta es la población, esta es Castellón, ¿vale? Es la capital. Entonces, yo vengo aquí a un supernodo, ¿vale? Un nodo de cobertura con 11 antenas de cobertura entre troncales y el otro y si el nodo rápido abréis, pues puedo buscarme configuraciones y el número indica el número de antenas que tiene y los de usuario pues tienen una. Entonces, entras ahí el usuario y tienes tus datos. Yo como administrador pues veo los usuarios registrados de su usuario, los apruebo, los bloqueo si veo que el usuario es malo o puedo hacer una serie de datos que la otra persona pues no puede. A ver si sale. Ahí. ¿Vale? Este pone que es el RouterOS 4, tiene un solo clic porque con un clic descarga la configuración, le das aquí y descarga la script de MikroTik para subírsela al router y entonces configurarlo. Dime. ¿Hasta dónde llegáis? Bueno, la pregunta era que hasta dónde llegáis. Porque claro, ¿llegáis a las islas? ¿Hasta dónde? A las islas. ¿A cuáles? A Baleares. A Baleares sí que hay algo de red allí puesta. No sale en la primera dispositiva, se ve muy pequeñito, pero sí que hay algo de red hecha en Baleares. Se podría mirar de hacer algo allí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente, hay comunidad seguro allí y de hecho probamos un enlace desde Alicante a Baleares que por curvatura es inviable pero sí que enlazamos a modo de test, enlazamos dos antenas con platos de 60 entre Baleares y Baleares-Alicante y aquí en Cataluña en una montaña. Porque lo dices entre Denia y Mallorca, ¿no? No era Denia exactamente, era detrás de Pego, hay una antena, está allí Miserat, son mil y pico metros y enlazamos desde allí por curvatura es inviable pero generamos un enlace. Ok, gracias. Y pasamos durante un rato tráfico. Gracias. Gracias, Jorge. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.